No quería despedir a alguna de ustedes, parejas de inseparables, sin una pequeña ceremonia, porque sí se la merecían, todos ustedes. Pero es momento de mencionar el mejor tiempo y el peor tiempo. El mejor tiempo fue de ocho minutos treinta y cuatro. Claro. Aplaudimos. Fueron ustedes, Efraín y Pía. ¡Bien! Señores, ustedes fueron el mejor tiempo, por ende, ya tienen un pase al desafío final. Pero falta mencionar a una pareja que, al contrario de ustedes, tuvo el peor tiempo. Y la pareja, con el peor tiempo, que se despide de nosotros. Son ustedes, Gama y Perla. que se despide. Ustedes hicieron catorce minutos, once segundos, señores. Son tantos los motivos, que todos los caminos, me llaman y viernes de ti. Gama, Perla, se merecen un fuerte aplauso, de verdad. Piensof, que hay una foto. que, a mi madre, la eternidad. Adelante, ¡Biensof, mil líderes de ti. ¡Biensof! para ustedes. Les voy a pedir que vayan a la casa, hagan sus maletas y le den una última, pues, caminada antes de partir. Gracias. No los voy a dejar ir solos, los van a acompañar, Efraín, Pía, Adrián, Jessica, pero ustedes dos, parejas de inseparables, traten de descansar, porque les espera un desafío final agotador. Que venga. Felicidades a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Vayan a la casa. Gracias. Bien jugado. Vayan. Bien jugado. Gracias. Bien jugado. ¡Gracias!